Tema, porque ha trascendido con mucha fuerza que de aquí al viernes vamos a conocer al técnico de la selección chilena. Está ahí lo de Crespo, hay presión interna por lo del Coto Sierra, habrá un nombre sorpresa. Ayer Mirá decía que va a ser sudamericano. Bueno, lo discutimos como primer tema en esta edición de Reduele de la Clave. Saludos Nico, saludos Edson, un abrazo Baza. ¿Qué esperan ustedes de esta decisión de Pablo Milán? ¡Esa! Un silencio terrible y después los tres en el mismo tiempo. ¡Vamos todavía! Vamos Nico, vamos al tiro. Sí puede, lo importante aquí es entender que estamos a menos de dos meses del inicio de las eliminatorias. De que el técnico sudamericano que va a llegar a Chile va a tener que hacer una cuarentena de al menos una semana y comprobar, digamos, con PCR negativo, que ya está habilitado para ponerse a trabajar. Me gustó eso sí que Francis Cachigado fuera ayer al estadio, anoche, al estadio San Carlos de Boquindo a ver el partido entre Católica y Unión Española pensando que ahí hay dos candidatos, Ariel Oran y José Luis Sierra. Pero bueno, ya sabemos que al menos un chileno parece que no va a ser, pero yo creo que se llevó una buena impresión que ha llegado de lo que está haciendo el Coto Sierra. Hernán Crespo ayer se hizo el cucho, dijo que no tenía información respecto de la selección chilena. Yo creo que está todo enmarañado y que todavía creo que puede salir una alternativa media sorpresa de aquí al viernes. Y ojo, precisando, Milad dice que de aquí al viernes se puede saber, y ya sabemos que los plazos de Milad son bien entre comillas, porque se acuerda cuando dijo... Claro, cuando dijo, dijo, de rueda dijo, no, que la próxima semana estamos. Eso tipo, 15 de diciembre pasó un mes para que se fuera el técnico que ahora es de Colombia. Así que, mala la cosa, ojalá se cumplen los plazos porque estamos precisamente contra los tiempos en la selección chilena, muchachos. Espreso de sus palabras, me parece, Milad, porque ya dio el plazo hasta el viernes, yo creo que se va a cumplir en esta pasada. Espero que sea así también porque estamos en contra del tiempo. Y en relación, bueno, a lo del triunfo ayer de Palestino, me alegro por el Coto Sierra, porque me parece que sigue confirmando que es un hombre que debió estar sobre la mesa. Creo que, no sé si estuvo, la verdad lo dudo. Yo creo que siempre la intención fue traer un técnico de afuera. Y nada, ya a esta altura creo que hemos analizado tanto las opciones que, si es Crespo, si es otro nombre, ya es sudamericano, por lo menos hay una cercanía, entiendo yo, con la realidad del fútbol chileno, con la realidad de la selección. Me parece que quedaba muy lejano posibles nombres que venían desde Europa, que estaban, para mí, lejanos en todo sentido, en lo económico, en la realidad, en el conocimiento. Y, bueno, no queda más que apoyar quien sea. Yo creo que el día que lo mencione, si es el mismo viernes, si es el jueves, hay que tratar de construir, y cuando digo construir, es todo el medio a apoyar, independiente que nos pueda gustar a algunos, a otros no, va a ser el seleccionador chileno. Y me parece que todos los entes deben estar en pos de que la selección pueda clasificar al Mundial, y para eso hay que empujar el carro, que no quiere decir no criticar, que no quiere decir no analizar. Estamos claros que eso es una labor de los medios, pero me parece que hay que tratar de empujar el carrito, porque si Chile le va bien, le va bien al medio futbolístico en general. Oye, ¿sabes qué? El reporteo te enseña a percibir ciertos síntomas, y yo ayer me di cuenta de algunos que me llamaron la atención. Bueno, ya que Milad se comprometa con un plazo más allá de lo que decía el Nico, quiere decir que algo hay. Estuve haciendo otro reporteo en la NFP ayer, con gente que muchas veces te suelta información y te decían, no soy el encargado para hablar, fueron las respuestas que encontré, y aseguraban de que el plazo se iba a cumplir. Y por otro lado, Hernán Crespo el fin de semana dijo que el celular no le paraba de sonar, y cuando le preguntaron por la selección chilena también dijo algo así como, son conversaciones que se tienen que dar entre presidentes, pero ahora se hace el que no sabe nada. Y cuando empiezan a pasar esas cosas, me parece que es porque los temas van avanzando, porque en el último acuerdo siempre se dice, ya, pero no digan nada por la prensa. Entonces, me parece que eso puede ser muy sintomático, puede ser muy sintomático para lo que esté pasando en la selección chilena. Y luego, comparto lo que dice el Baza. Más allá de que guste o no guste, que alguien que esté más cerca del fútbol chileno puede ser positivo, sobre todo por el poco tiempo que queda, y creo que Rodríguez ahí quiere meter algo, quiere aportar algo en lo que está diciendo. Por supuesto. Lo que pasa es que junto con estar de acuerdo con ustedes hay una cuestión. Para mí lo más lógico hubiera sido pensar en Ariel Holland. De hecho, como decía Nico, ayer estaba acá llegado observando el partido ante la Católica con Palestino, por historia, por la campaña, por la Copa Sudamericana con Independiente hace un par de años, pero hay un tema. Yo creo que Holland nunca estuvo en la lista, de acuerdo en lo que yo manejo, porque hay una distancia importante entre el NFP y el técnico, y esto viene de la etapa de Rueda, porque Rueda les transmitió y de hecho le pegó indirectamente un par de palos a Holland, por ejemplo, cuando en su minuto alabó a Basay, por haberle pasado a Venega para esa doble fecha clasificatoria, porque siente de que Holland no le facilitó las cosas, que cuando necesitaba jugadores no se los prestó, que cuando había giras, por ejemplo, o microciclos, le ponía problemas. Entonces, esa sensación de que Holland cuidaba su rancho y no jugaba para la selección, hoy día le está pesando para ser candidato. Y junto con la falta de tiempo, porque Holland termina el torneo el 14 de febrero, vamos a estar muy encima, creo que lo eliminó de la lista a un técnico muy capaz, que yo creo que por esa actitud se terminó borrando solo. No me gusta Holland, pero luego cuando hablemos de Católica voy a profundizar más en eso, pero un técnico que se termina justificando cada dos semanas en el arbitraje, creo que son síntomas no sanos, sobre todo en procesos como las clasificatorias que terminan muchas veces sacando más a los futbolistas que metiéndolos en el terreno de juego. Pero esa es parte de otra análisis un poquito más amplia. Al final lo que pasa acá, y en general pasa con los candidatos, es que se demora tanto en tomar la decisión que dan la vuelta. Al principio le puede gustar, Holland después se manda un par de declaraciones, ya no me gusta tanto, después se ponen buenas, bueno ahora sí me gusta. Pero mire, lo cierto que al menos, y me da mucha risa lo que dice Edson Figueroa sobre el reporteo, porque a mí me dijeron lo mismo, parece que teníamos la misma fuente, Edson tenemos que... Habla muy bien de nosotros, que no desclasificamos cuál es la fuente. Claro, pero llamémosle una pura D, capaz que se nos eche, capaz que se nos eche. No, hubo regla fuente. Claro, lo diga por medio, hoy día te toca a ti. Claro, nos manda el mismo audio y whatsapp a los dos, digamos, no, es que sea que no puedo y no puedo hablar, pero bueno. Re enviar, re enviar. Re enviar, no, a mí me pasa con esto, que yo creo que ya por cancelar Sancio nos gusta Crespo, pero a mí no me gusta Crespo, no me gusta Crespo. No creo que sea el hombre indicado para asumir esta situación. Primero porque me parece que él, en su única gran experiencia como en Chonador, que es la de Defensa y Justicia, ha tenido herramientas muy distintas a las que hoy día tiene la selección chilena, y que no se condicen quizás con el desafío que pueda tener. Que le pueda ir bien, sí, le puede ir bien, pero me parece que él, hoy día, si piensa jugar como jugó con Defensa y Justicia, con la selección chilena, creo que hoy día no tiene las herramientas para conseguirlo. Y que si había alguien cuyo fútbol interpretaba mejor a la selección chilena, me parece que era José Luis El Coto Sierra. Un fútbol quizás más construido, sin esa dependencia de un número nueve, me parece que era más lo del Coto que lo del Crespo, pero bueno, hemos reclamado hasta el cansancio por esta dejadez de que los técnicos chilenos estén absolutamente fuera del naipe. Yo creo que ya está, un reclamo ya es temporano, ya no hay nada que hacer, pese a que uno se incline, y no solo uno, sino también jugadores como Arturo Vidal, por un técnico de esta nacionalidad. Yo creo que en la cabeza... O sea, deja de darte un pase, deja de darte un pase, porque el Nico recién dijo algo súper potente, que los otros técnicos no basan tanto su juego en el nueve, y es súper buen punto porque justamente Crespo lo que más hace es basar su juego en el nueve. Romero se llama el nueve de Defensa y Justicia. Romero es el goleador. De parte independiente. El goleador. Y Chile, ¿cuál ha sido la gran carencia de la selección chilena y que se habló durante todo el proceso de rueda? Que no tenía un nueve. Sí, tal cual, tal cual. Es que, mira, yo creo, a ver, creo interpretar que la dirigencia de la NFP está asociando juventud, casi juventud hablo de como técnico, porque es un técnico joven en Nancrespo, o sea, ha dirigido un par de equipos y no tiene una espalda tan importante como mañana en la selección. Claro, que eso es un poco lo que yo decía, dependiente que es el actual campeón de la Sudamericana, y eso te da un plus, es una cartita, me parece que para llegar a una selección chilena, en este caso la nuestra, que hay que quererla también, se necesita un poco más de recorrido. No voy a negar su trayectoria como futbolista, pero creo que asocian, insisto, y por lo que dijo Mirate en algún momento, esto de técnico con ambición, con el tema de la propuesta, con el tema de la actualización, si quieres también, y como que se desprecia o se valora en relación a estos conceptos, más que una cuestión integral, como técnico joven, actualizado, juega bien, mira, no sé qué, habla bien, bueno, listo, este es. Y pareciera que el que no se vende en esa línea no está tan presente en esa mesa. Insisto, independiente sea Crespo y a esta altura, que me parece que es un nombre, el más fuerte, hay que apoyar. De todas maneras, futbolísticamente a mí su propuesta me gusta, el tema es cómo lo adapto cuando no tengo a los futbolistas día a día, cómo me adapto a los jugadores que tengo, si primero me adapto a los jugadores que tengo, o quiero jugar de esta manera en todos los equipos que voy a estar, porque ahí vamos al tema de la flexibilidad. Otro es el liderazgo, cómo se maneja adentro, experiencia tiene, jugó en equipos grandes del mundo, tuvo técnicos también de los mejores del mundo, y en ese sentido uno dice, bueno, capacidad debiese tener para desenvolverse con los jugadores que tiene la selección chilena. Vamos a ver si es así y si es realmente el nombre o aparece, como dijo el Nico, alguna sorpresa en los últimos días.